Mi día, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 y aparte lloró, muerta mi día, que me sentó de morir. A ver. No se trata de eso, se trata de la gente conocer la otra parte, que es la parte muy, muy más interesante. Claro, 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 hermano. De Helsinki, que es la de Darko, es muy más interesante, porque quería compartir. Claro, quería compartir. Pero dime, dime, ¿tú ya viste la serie o qué? ¿Viste? Sí, hermano, yo estoy enganchado. La pareja quería dormir. Yo digo, no, no, uno más, uno más, uno más, uno más. Yo estoy en el tercer o cuarto capítulo de la cuarta.